Para informar a todos los compañeros de prensa, pues aquí vamos a identificar algunos cuerpos. De las cinco personas fallecidas, tenemos a cinco. Tenemos a Omar Calle, de Ibuelo, San Luis. Posteriormente tenemos aquí a César Cipe, de la Central, 12 de agosto, Federación FUCO. Juan López, de 9 de abril, Central, Eterazama. También tenemos a Emilio Colque, de Yungas Chapare. Y nos falta una persona por reconocer. Todavía las personas no lo han reconocido. Hay cinco personas fallecidas en este duro enfrentamiento. Bueno, prácticamente la masacre que ha desarrollado los militares y policías. A las personas quienes han venido del trópico estaban sobre el puente pidiendo pasar hacia la ciudad. Sin embargo, la policía y los militares han lanzado con gases y posteriormente balas. Balas que en muchos de los casos han sido los certeros para poder victimizar a nuestros hermanos del trópico de Cochabamba. Bueno, de esta manera entonces queríamos informar. Las personas, cinco personas, son las fallecidas en esta triste jornada en el municipio de Sacaba. En su mayoría de la región del trópico de Cochabamba. Y muchos heridos. No hemos podido contar a los heridos porque lamentablemente son muchos. Y el personal ha estado atendiéndolos como se puede. ¡Abran, abran, 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 abran la puerta! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Abran, no! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Ay, no! ¡Abran, pasen, pasen! ¡Abran, pasen, pasen! ¡Abran, pasen, pasen! ¡Esperen, pasen! ¡Ya! ¿Entienden ahora por qué nos echaron? Para que los medios de comunicación extranjeros no registraran estas cosas. Dentro de un rato les voy a presentar lo que está diciendo la Asociación de Periodistas de Bolivia sobre mí. Porque anoche me tuvieron que sacar de Bolivia. A mí, junto a otros colegas de cadenas de acá de la Argentina, tuvimos que ir de Bolivia. No importa si estábamos diciendo que era una dictadura o no era una dictadura. A esta altura del partido eso para mí es una discusión bizantina, por no decir una discusión de borrachos. Lo importante es que en Bolivia hay un gobierno que ha empezado a matar a la gente que protesta. Y esto era lo que no querían que nosotros registráramos. Que habían abierto la puerta para que los militares salgan a las calles. Eso es lo que nosotros mostramos en las escenas de represión que había. Y que esos mismos militares son los que hoy en Cochabamba, como ustedes veían en este video, mataron cinco personas. Y hay cantidad de heridos. Las crónicas, ahora sí, de agencias internacionales, están diciendo que el hospital de ese lugar no da abasto. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaban confluyendo indígenas de la zona de La Paz y cocaleros de la zona de Cochabamba. Iban a confluir sobre La Paz para protestar contra el gobierno, dictadura o no, de Yanin Áñez. Ahora, el fin de semana, el ejército y la policía los salió a cortar en el camino, en un alto que habían hecho. Y ya no les dispararon con gases lacrimógenos ni balas de gomas. Les dispararon con balas. Y estos son, este es el saldo, cinco muertes. Claro, los periodistas extranjeros que con la tecnología nueva prendemos una cámara y mostramos lo que pasa en directo, sin ningún tipo de filtro, sin que nadie te lo pueda interferir en el camino, sin que siquiera puedan cortar las redes, los cables, internet, nada. La tecnología hoy permite que nosotros prendemos una cámara y salimos a cualquier parte del mundo. Esto molestaba. Y por eso inventaron esa cosa de que fomentábamos la violencia, éramos sediciosos, éramos pasibles de ser acusados de sedición. A mí me acusan de haber discriminado y acusado, haberle dicho boliviana, boliviana de mierda a una mujer, cuando no hay en ningún lugar quedó grabado que yo hubiera dicho nada sobre nadie. Pero claro, este es el tipo, es la nueva derecha que se está instalando en América Latina. ¿Por qué a nosotros nos preocupa tanto lo que está pasando en Bolivia o lo que está pasando en Chile? Nosotros en América Latina sabemos, los que leemos los diarios de hace unos años, los que leemos un poco de libros de historia, sabemos que América Latina se tiñe de periodos y de características políticas. En los años 70 fueron las dictaduras, en los años 90 vino la ola privatizadora, eran democracias privatizadoras que recorrieron América Latina y vendían todo, privatizaban empresas. En los 2000 hubo una serie de gobiernos redistributivos a los que la derecha llama populistas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? No se ve tan claro, porque por un lado hay un gobierno neoliberal en Chile que está hackeado por las protestas populares y sin embargo hay gobiernos redistributivos como el Frente Amplio que puede perder las elecciones o como Evo Morales que había cometido montones de errores, entre otras cosas, intentar eternizarse y así le fue. Lo terminaron sacando casi como si fuera un gobierno inexistente. Ahora bien, el problema no es por qué se van los gobiernos redistributivos, sino el problema y a mí me parece que lo que hay que mirar es qué es lo que viene. Porque primero fue Bolsonaro en Brasil que aprovechó la corrupción de varios partidos por el 8% de las elecciones y traer este nuevo estilo de derecha fundamentalista, que es lo que está recorriendo América Latina. Primero en Brasil. Son tipos que vienen con la Biblia y en nombre de la Biblia cometen cualquier barbaridad. En Brasil, aunque no se sepa, la mayor parte de los crímenes, por ejemplo, en Río de Janeiro, son ejecuciones policiales. Y ustedes me dirán, ¿están matando a todos los ladrones? ¿Siempre tienen tanta puntería que solamente matan ladrones? No, no, no. Matan a cualquiera. ¿Esos casos se investigan? No, las fiscalías no los investigan. La población está contenta con esto. Este es el otro detalle a tener en cuenta. Tal vez ustedes no hayan escuchado hablar, pero en Filipinas gobierna un señor que se llama Rodrigo Duterte, que arrancó y ganó las elecciones diciendo que le iba a meter bala a los narcotraficantes. Empezó matando a los narcotraficantes, siguió matando adictos, a los que ellos consideran adictos. Después empezó a matar a dirigentes políticos, después empezó a matar a cualquiera. Sigue ganando elecciones. Sí, sigue ganando elecciones. Creo que una elección la ganó incluso por el 80% de los votos. Este tipo de gobiernos que si bien llegan con el voto democrático y después terminan haciendo cualquier barbaridad, una vez que son gobiernos hay que mirarlo con atención. Porque una vez que arrasan con las cosas que se consideran el fair play de la democracia, las reglas de juego entre oficialismo y oposición, una vez que arrasan con eso, después es muy difícil de reconstruirlo. Y eso es lo que hay hoy en Bolivia. Un gobierno que viene con la Biblia, literalmente, viene con la Biblia y en nombre de la Biblia empieza a matar gente. No sé qué pensará el Papa, no sé qué pensarán los pastores evangélicos, pero a mí la verdad que nada de esto me horroriza, porque cuando uno mira la historia de las religiones, en nombre de los fundamentalismos se han cometido muchos crímenes. Pero América Latina era una región que no tenía fundamentalismos. Era una región que se jactaba de no tener fundamentalismos. Sin embargo, han llegado estos muchachos que utilizan la Biblia para justificar cualquier muerte. En Brasil, ustedes saben de Bolsonaro, que no solamente mata a la gente en nombre de la lucha contra el delito, sino que también se pelea con los periodistas. ¿Por qué? Porque han descubierto que es negocio pelearse con los periodistas. Lo hace Donald Trump en Estados Unidos, que vive peleándose con los periodistas. Claro, Donald Trump está expandiendo la economía y por eso puede darse esos lujos y seguramente lo van a votar y lo van a reelegir. Bolsonaro, ¿puede darse ese lujo? ¿Cuánto le va a aguantar la gente? Acá Mauricio Macri no pudo darse ese lujo porque todos los índices económicos, después de haber fomentado una grieta demonizando a los opositores, le salieron mal y entonces perdió las elecciones. En Bolivia, esto es lo que pasó. Utilizaron noticias falsas, utilizaron redes sociales para apretar a la gente. Utilizaron estas mismas redes sociales. Una vez que se retiró la policía, eran utilizadas para ir a buscar a los funcionarios del gobierno de Evo Morales y quemarles la casa, secuestrarles un hijo, echarlos de alguna manera. Esto fue lo que pasó y ahora continúa. Cuando nosotros en los primeros días mostrábamos la represión de lo que estaba pasando, ¿cómo fue la secuencia que hace que nosotros, que nos terminen expulsando virtualmente de Bolivia? O diciéndonos, buenamente váyanse. El primer día nosotros vemos que a un periodista, a un colega de Canal 9, lo insultan diciéndole que le pagaba Evo Morales. A mí me llamó la atención y unos minutos después arranca una secuencia similar con nosotros. Un tipo en la calle nos saca una foto. Otro, que era un fotógrafo argentino que está trabajando allá, nos empieza a insultar de la nada. Y después nos empiezan a decir que le pegamos a una mujer. Y después nos empiezan a decir que ahora, van a ver ahora el comunicado del Colegio Nacional de Periodistas de Bolivia, que yo le dije boliviana de mierda de una mujer, sobre lo cual no solo no hay pruebas, sino que es mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Por qué yo no tengo ningún problema en demostrarlo? Porque todo lo que yo dije estaba saliendo al aire en vivo, por esto de la tecnología nueva que yo les digo. Todo lo que pasó en ese incidente, acá está, este es el comunicado que acaba de salir, sobre el caso del periodista argentino Rolando Graña, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación Nacional de Periodistas de La Paz expresan su posición en el incidente en el cual se vieron envueltos del periodista argentino Rolando Graña y de América TV y su camarógrafo y una ciudadana boliviana en medio de los conflictos políticos y sociales en La Paz. Entonces, acá dicen que yo dije boliviana de mierda, y que a De Marco, que era el fotógrafo argentino, le dije boliviano de mierda. Primero falso, porque a este muchacho De Marco inmediatamente nos dimos cuenta que él era argentino. Él mismo se identificó como argentino cuando nos viene a insultar. Y además, como todo estaba grabado, en ningún lugar está dicho que yo le haya dicho boliviana de mierda a nadie. Entonces, ¿qué es lo que sigue el comunicado? Y dice que solicitan a las autoridades que estén atendas a las conductas como las de Graña y su camarógrafo para aplicar la ley con todo su rigor. Nuestro gentilicio no es un insulto y llama la atención que Graña lo use como tal, lo que revela su falta de formación al respecto del cumplimiento de los derechos humanos y las normas básicas de convivencia y tolerancia. Así actúan los fascistas, señores, mintiendo. Como no tienen nada para probar, se guían por un rumor y ese rumor lo exageran y lo exageran y lo exageran como para instalarlo como una verdad. Así actúan los fascistas. Y esto es lo que hay hoy en Bolivia. Un fascismo con la Biblia en la mano. Tipos que con la Biblia en la mano y en nombre de la honestidad empiezan a matar gente. Claro, cuando uno que conoce la Real Latinoamericana, que tiene 30 años de trabajar en televisión y de mostrar barbaridades en América Latina llega a esos lugares y prende una cámara, inmediatamente tienen que encontrar una manera de echarte. Lo que hicieron con nosotros fue eso. Primero difamarnos. Cuando nosotros mostramos la represión, al otro día un diario oficialista dice que nosotros molestábamos, inventábamos, incitábamos a la violencia y nos ponen con nombre y apellido. A partir de ahí empieza el escrache. En las redes sociales nos empiezan a decir barbaridades, amenazarnos. Después esto sube de nivel cuando una ministra, la ministra de comunicación, dice directamente que nosotros éramos pasibles de ser acusados de sedición. ¿Cómo vamos a hacer sedición? ¿Qué podemos armar nosotros si ni conocemos las calles de La Paz? Si habíamos llegado hacía dos días, ya teníamos tanto poder oscuro como para lograr que la gente actuara en nuestro nombre, que los policías dispararan a nuestra orden, así nosotros los filmábamos. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Esto es la sedición. Entonces estos muchachos del Colegio Nacional de Periodistas de Bolivia se preocupan si yo le dije boliviana de mierda o no a una mujer que me vino a insultar cuando en verdad yo no se lo dije. Primero son malos profesionales porque no pueden chequear la información y segundo son colaboracionistas porque se callan la masacre que empieza a haber en Bolivia y se preocupan por estas boludeces. Estas boludeces, estos insultos, terminan generando que los periodistas se vayan. Así escrachan a la gente, así mienten sobre alguien para difamarlo y para que después tenga que irse como nos hicieron irnos a nosotros del país. Pero la verdad en algún momento se impone en estos tiempos porque un video y la realidad muestran que nosotros no somos los que mentimos. Nosotros mostramos que lo que había en Bolivia, si es o no una dictadura, no importa. Lo que hay es un gobierno que está empezando a matar gente, que empezó a reprimir gente primero y que empieza a matar gente. Y esto además tiene que hacernos pensar que lo que hay en el horizonte es esta nueva derecha casi fascista, con la Biblia en la mano y mintiendo y una mentira en la otra. Muestran la Biblia y esconden la mentira. Así funcionan. Son rubios, hablan lindo, mienten y después se quedan con el poder. Son bárbaros para inventar una grieta, para difamar al otro, pero después cuando tienen que gobernar no saben qué hacer porque la misma grieta que generaron, cuando tienen que juntar las partes de lo que rompieron, no logran volver a armarlo. Y esto es lo que está pasando en Bolivia. La derecha, los grupos cívicos, los blancos, los dirigentes, que ahora tienen el poder, claro, cuando tienen que darse vuelta y negociar con los grupos indígenas, no pueden hacerlo. Cuando tienen que negociar con los grupos cocaleros, de donde fue Oriundo o Morales, no saben cómo negociar con ellos, se asustan y les meten tiros. Entonces, esto es lo que pasa. La verdad que esto tiene que servir como una lección para las sociedades latinoamericanas. En el horizonte está esta derecha fascista de la Biblia en la mano, que rompen, son bárbaros para mentir, con noticias falsas, con rumores, difamando al que hace bien su laburo y tiene matices en su pensamiento. A ese lo difaman, lo castigan. A mí, por ejemplo, me pasó que me tuve que ir, entre otras cosas, de Bolivia, no porque temiera al oficialismo, ni a la policía, ni al ejército, porque temía a los fascistas sueltos, estos de las redes sociales, que primero te insultan, o como me pasó ayer en el aeropuerto de Santa Cruz, de La Paz, mejor dicho, un tipo me vino a amenazar y me dijo, te voy a ir a buscar a Buenos Aires, te voy a meter un tiro. Así funcionan estos tipos. Son ricos que se creen que porque tienen plata y porque son blancos, tienen la razón y no tienen ningún tipo de matiz ni noción de lo que es la convivencia democrática. Y pueden estar gobernando, pero tienen que respetar al otro. Esperaron el turno de la venganza y ahora quieren atacar y sacar del camino a todo aquel que los contradiga. Dicen que van a dialogar, pero el diálogo es solamente que el otro se siente y les diga que sí. Ese es el diálogo que ellos conciben. Entonces, al que no les dice que sí, al que los molesta, ¿qué hace? Lo difaman. Como a mí, que me intentan inventar que yo dije boliviana de mierda a una chica con la que discuté y a la que le dije efectivamente, sos una basura, porque me vino a atacar y me vino a provocar. Y yo le dije, vos sos una basura porque no sabés lo que yo dije. Pero nunca le dije boliviana de mierda. Le dije, es una basura. Sí, y lo sigo pensando. Y era una discusión en caliente. Y está grabado, pero no está grabado en ningún lado que yo le haya dicho boliviana de mierda. Eso es lo que inventó el fotógrafo que nos persiguió y nos vino a pegar. Entonces, estos señores, el colegio de periodistas de Bolivia y el colegio de periodistas de La Paz se supone que deben ser altos profesionales, son chantas que ni siquiera chequean la información. Pero sí, ¿qué es lo que hacen? Difaman a los tipos que fueron a mostrar la represión y lo que está pasando en Bolivia como para que lo que nosotros mostramos caiga en el descrédito. Y entonces, eso que nosotros mostramos ya pasa a ser un invento, pasa a ser una oscura intención. En cualquier momento van a decir que yo soy un agente cubano o que integro la FARC o cualquiera de esas pelotudeces. Y lo peor es que hay gente que se lo cree. Hay gente que prefiere atacar al emisario y al que contó la cosa y no ver la realidad. Hasta que un día eso se les cae y se les cae la máscara porque los que arrancan como fundamentalistas con la Biblia en la mano atacando a alguien y desacreditando a alguien, un día se cansaron de atacar a este y van a atacar al otro y un día empiezan a atacar a los mismos tipos que lo apoyaron. Este es el destino de este tipo de engendro político. Pero atención, hay que seguir de cerca la realidad en América Latina porque estos tipos, estos fascistas de la Biblia en la mano están agazapados en vastos sectores de la sociedad. Y un día que llegan, o sea, porque son bárbaros, insisto, para insultar, pero cuando llegan a gobernar, muchachos, agárrense porque vienen a matar gente. Bienvenidos. Esto es GPS. GPS.